Despeja en la línea de gols 7s Y del posible 1-1 al 0-2 Vuelve a irse solo Correa y ante la salida de Echeverría Le regatea con un autopase Y dispara desde fuera del área a puerta vacía Sin que pueda llegar Carlos García Segundo gol de Correa en el partido y el duodécimo en la liga Transcurría el minuto 15 y el Racing ganaba ya por 2-0 Julen Guerrero bota un córner, cabecea Urzaid y detiene Ceballos El Atleti presionaba en ataque en busca del gol La ocasión es para Guerrero En ese salto Javi López y Carlos García se golpean mutuamente con la cabeza A resultas del fuerte choque el Racingista quedó conmocionado Y el central rojiblanco se hizo una herida en la cabeza Esta jugada finaliza con un tiro desde fuera del área del goleador Correa Los tics nerviosos de Luis Fernández afloraban En tiempo de ampliación el Atleti recorta las diferencias en una jugada entre Larrazábal y Ziganda Con remate final a gol de cabeza de Joseba Echeverría Sexto gol en la liga de Echeverría que establecía el 1-2 en el marcador A pesar de que el partido prometía en la continuación Ningún equipo se acercó con peligro hasta el minuto 12 Y en el 13 a balón parado llega el gol del empate De falta ejecutada espectacularmente por Larrazábal Séptimo gol en la liga de Larrazábal que volvió a sacar su chupete Tras el empate los de Luis Fernández controlaron la situación Jugada por la derecha con una serie de regates de Víctor Alquiza También va a jugar bien Echeverría pero va a mandar a las gradas su centro Y en el 38 vuelve a adelantarse el equipo cántabro El palo rechaza el disparo de Alberto Pero Correa empalma un gran remate que entra como un obús en la meta vasca Los tres goles del Racing marcados por el uruguayo Correa Que suma con este 13 goles en la liga Dos minutos después vuelve a empatar el Atleti Toca dos veces el Cuco Giganda y Echeverría empalma de forma inapelable a la red Segundo gol del centrocampista Rojiblanco en el partido Y séptimo en la liga Los dos tantos con centros pases de Giganda Y sin solución de continuidad el cuarto del Atleti El gol de la victoria Centro del Asa Y Julen Guerrero solo tiene que empujar el balón a la portería Era el 4-3 definitivo a menos de un minuto para el final Tras el susto la alegría de Luis Fernández Y de todos los jugadores del Atleti Por esta sufrida victoria que les mantiene en la lucha por una plaza para la UEFA Estaba al Valencia con el interés que supone cualquier partido En el que ambos equipos luchan por una plaza en competición europea Y además para comprobar si el Betis será capaz de consolidarse En una de esas posiciones tras haber dejado la recopa Pronto se vio que los de Luis Aragonés querían demostrar Que han entrado bien en la recta final Y fue Oli quien ya enseñó sus ganas en este gol Que eso sí, le fue anulado con justicia A raíz de aquí Jarni era protagonista principal De la mayoría de las jugadas con peligro Y así coloca un balón a Oli que apenas llega de cabeza Y se va el balón desviado Un córner sacado también por Jarni lo remata a Olias Nuevamente el cruata centra un balón que Carboni peligrosamente envía córner Hasta el minuto 36 no tuvo el primer amago el Valencia En un balón que alcanza en carrera López Pero no resuelve y la pelota la ataja Prats En el minuto 39 Finidi logra centrar con Veneno Pero el balón pasa por el portal de su bizarreta Y aunque en principio no se pierde Porque ahí está Jarni Finalmente Oli que pugna no culmina la jugada Termina la primera parte con el empate a cero Nada más comenzar el segundo tiempo Un córner sacado por Jarni lo remata alto Fernando En el minuto 14 de este segundo tiempo Un buen remate de Cañas sale fuera por muy poco En la jugada siguiente López no llega con clara ventaja Y Prats aborta la jugada valencianista Y un minuto más tarde otra vez Prats Tiene que intervenir tras el saque de una falta En el minuto 19 de este segundo tiempo Prats confirma su buena actuación Con un paradón a remate de Blaubic En el minuto 21 Ya sin Jarni ni Finidi en el terreno de juego por cambios Márquez dispara y detiene su bizarreta Dos minutos después Prats se arriesga en una jugada En la que Mendieta envía un balón a la parte alta del larguero Y en el minuto 34 el único gol del partido El Betis aprovecha el saque de un córner Y finalmente es Oli quien lleva el balón a la red 1-0 que iba a valer tres puntos Esta es la jugada repetida en la que Oli pone el broche Y en definitiva daba la victoria a su equipo El Valencia agota sus posibilidades en un córner sacado por Ortega Pero Prats muy atento aborta la ocasión de los visitantes En el minuto 42 se anula un gol a Cáceres Con las consiguientes protestas El partido llega a su final Como dato curioso el Betis consiguió su gol cuando en el terreno de juego Tenían 11 jugadores nacionales Hoy el suave sol gallego ha adormilado a los hombres de Chechu Rojo Que sobre todo en la primera parte parecían fuera del partido Dos oportunidades tuvieron los salmantinos en estos primeros minutos Esta de Popescu fue una de ellas Poco después Esteléa salvó un remate envenenado de Popo La segunda ocasión visitante cuando Silvani no aprovechó un pase profundo de Rogerio Pocos segundos después el Compostela conseguía su primer gol Pase de Sion a Pénez Y el búlgaro en espléndida forma fabricó la jugada que remató Llorente a la red de Esteléa Corría el minuto 20 de partido Y el Compostela había rentabilizado su fútbol ordenado, sencillo y directo Llorente se estrenaba en la tabla de goleadores después de la feliz intervención de Pénez Por esa misma banda se coló Popo para servir a Sion una pelota que el holandés envió al palo por fuera En el segundo tiempo el Salamanca pareció despertar Pero su juego de excesivos toques no encontró el rematador adecuado En esta faceta se distinguió el rumano Popescu por su frecuencia que no por su acierto Rafa salvó lo mejor del Salamanca a los 7 minutos Una a una se fueron perdiendo todas las ocasiones visitantes de una u otra forma Que se crearon en unos largos minutos en los que el dominio fue del Salamanca El activo Popescu de buen disparo marró sus tiros de manera lamentable El Compostela que aguardaba su oportunidad la encontró a los 34 minutos de este segundo tiempo Cuando Paco Llorente con la quiescencia del italiano Lana ganó la línea de fondo Y con el apoyo de Pénez fabricó el gol de Fabiano Jugada de sencillez elemental que daba al Compostela la ventaja definitiva Tercer gol de Fabiano en la liga y los gallegos que salían de los puestos de promoción El Salamanca siguió en su línea y la portería de Rafa no pasó demasiados apuros hasta el final Todo lo contrario que la de Estelea que en contragolpes claros de Chiva Sustituto de Sion pudo recibir algún tanto más Pauleta falló en la última aproximación del Salamanca Y el Compostela tampoco sacó partido de una larga jugada Con centro de Vietma que desvió Estelea y sucesión de Amagos de Chiva Finalmente Paci remató desviado pero San Lázaro estaba eufórico con el triunfo de su equipo Ante un rival directo en la lucha por la permanencia Tenerife y Mérida compartieron agobios y vértigo por mirar de reojo a la pérdida de categoría Lo que empezó con fiesta y abrazo entre los generales tuvo de fútbol poco más de un minuto Se lo contamos Para empezar el disparo de Pinilla cayéndose a los dos de juego Rebuscando entre faltas encontramos un remate de Gabrich Que se encontró el defectuoso despeje de Firklau Luego algo similar que termina con un cabezazo de Ruano y estirada de Unzue Fue de lo más plástico de la tarde Guárdenlo en la retina ante lo que queda por venir A la media hora Macay no aprovecha en el mano a mano su llegada veloz Se presenta solo ante el mono Montoya Alexis intentó cerca del descanso el gol que marcó de Pedro en esta misma portería hace un mes, ¿se acuerdan? El mono se confía y balón al larguero Del resto poco más Otra vez falló Macay en la boca del gol Y bueno, los goles El 0-1 que marca Domingos cabeceando en el segundo palo el centro de Llorente Ocurría en el minuto 27 de la segunda parte Mariano no alcanza en el salto Con este gol Tenerife empataba puntos con el Mérida Y le mejoraba en los resultados entre ambos 12 minutos después llegaría la igualada balón parado El más pequeño Sabas se eleva entre las torres Y marca con su superficie menos favorable La cabeza De nuevo el talismán brilló en el momento oportuno Y salvó el resultado para dejar las cosas como estaban Tras la fiesta de los goles Hubo jugada polémica posible agarrón de Luis Sierra sobre Llorente El resto lo musicamos Cion planea sobre un Oviedo incapaz de doblegar al ordenado y paciente Mallorca Que visitó el Carlos Tartiere La defensa vermellona bien plantada Y con un claro sentido de la anticipación No dejó ningún hueco a los atacantes Carballones Que apenas inquietaron a Quique Tan solo como ven con disparos desde la lejanía Que resultaron en todo caso De fácil resolución para el guardameta mayor timista Amato se acercó por vez primera a Esteban A los 6 minutos del partido Y provocó el primer saque de esquina Que esta vez no tendría consecuencias Duboski lanza a Abel Xavier El defensa portugués centra desde la banda Para que Juan González finalice la jugada De esta inoperante forma A los 12 minutos se va a producir otro disparo En esta oportunidad de Peter Duboski Que tampoco inquieta demasiado al portero visitante Y a los 29 llegará el gol Valerón dispara cruzado Y Esteban rechaza con apuros a córner Quien lo vota es el exterior Stankovic Y Amato entra con convicción Al remate para hacer imposible la parada de Esteban Ni Abel Xavier ni Gamboa Son capaces de neutralizar al delantero argentino Que les gana la acción con suma facilidad Ya hasta el final Presión insistente de Loviedo Pero las oportunidades de gol escasas Solo este disparo de Onofco Que ni siquiera va entre los tres palos Y este otro que saldrá de los pies de Pompey Y que se irá a saque de un córner Botado sin mayores problemas para Kike En la segunda mitad del Mallorca Apenas cruzó la línea del centro del campo Pero supo guarnecer perfectamente el portal de Kike A los 12 minutos el centro de Abel Xavier Lo va a finalizar Juan González Con este desviado remate Y el doble cambio que efectúa Tabárez en el Loviedo No le dará el resultado apetecido Porque las cosas cambiaron muy poco A los 23 minutos sin embargo El uruguayo Juan González consigue traspasar Los límites impuestos por Kike Con este cabezazo Pero Iturralde González anula la jugada Por supuesta falta al portero No lo toco, las manos las tengo contra el cuerpo Y bueno, salté un poquito más que él Y fue un gol legal Lo vemos de nuevo Y da la impresión de que el extremo azul Le gana limpiamente en el salto O que Kike se confía demasiado A los 34 minutos La penúltima acción ofensiva Carballona Con un remate muy desviado De la coronilla de Juan González Y el mismo jugador no acierta A impactar su pie En este intento de chilena Cuando se dejaba atrás el minuto 40 Amato Ya en los límites del tiempo No puede con la valiente salida A sus pies de Esteban Pero ya no había tiempo más Que para que los jugadores mallorquinistas Celebrase en una victoria Que les coloca las puertas de Europa Y al Oviedo A las del peligro Jaro es que no sabía ni dónde meterse El suplente fue titular Porque el titular Pese a calentar y todo Estaba lesionado Total Que por megafonía Se reclamó a Rubio El tercer portero Que no pudo llegar a tiempo Para sentarse en el banquillo Eso para empezar Para terminar Ya saben Ganaba 2-0 el Atlético Pudo hacer otros 7 u 8 goles Varios de ellos del máximo realizador liguero Cristian Vieri Pero en 14 minutos La Real empató a 2 Fue un partido loco De principio a fin El balón estuvo más tiempo en las áreas Que en el resto del campo Este es otro aviso de De Pedro Vean de qué maneras Se las ingenió el Atlético Para no meter la pelota bajo la red Ni con los pies Ni con la cabeza No había manera Todo esto dentro de los primeros 20 minutos Choca Y de qué forma Kovacevic Con Gelli No reapareció en el segundo tiempo Llega el primer tanto 42 minutos Desde el borde del área Vizcaíno se estrena como goleador esta temporada Ayudó un poquito a Alberto Que no sujetó la pelota A ver si besándola Pues tampoco Un solo gol en 45 minutos Increíble Estamos en la segunda mitad Otra vez Vieri El meta de la Real Volvió a poner el stop Cuatro goles Hizo Vieri En la pasada jornada Y su equipo no ganó Con solo uno Que hubiera hecho ayer El Atlético Tendría dos puntos más Doble pase Entre Kiko y Lardín Magníficos Es el 2-0 Disparo con la zurda Que parecía aclarar Mucho el tanteo Han oído a De Pedro Menudo saque de banda La defensa sorprendida Jaro no sale Y cabecea al de hondo Sensacional el lanzamiento 2-1 Volvamos con Vieri Que tuvo digamos N ocasiones Aunque no solo el italiano Perdió balones de gol Este es Kiko 14 minutos después Del 2-1 Empata la Real Otra vez al de hondo Y por detrás De la defensa Aparece Mutiu Queda un cuarto de hora Para el final En ese tiempo Aún cupieron Casi goles Fantic al palo Y Vieri Con la espinilla Llevan la cuenta De los balones De Vieri Ahora turno para Paunovic A los 87 minutos Derribo a Kiko En el área Pero Andradas No opina lo mismo Ni ve tarjeta En la entrada De Prodan Al portero Aún hay más Es la última ocasión Para el Atlético Para Vieri Total Que los rojiblancos Se perdieron En fuegos artificiales Un punto Senzorrilla Ante un Valladolid Que mereció el empate Solo en el segundo periodo En el primero La iniciativa Fue totalmente visitante El Valladolid Cedió demasiado terreno A un rival Que buscó la meta contraria Más por inercia De la situación Que por la ofensividad De su juego Los locales Fieles a su esquema Buscan el contraataque Y son los que gozan De la primera Y más clara oportunidad Las jugadas de Marcos El remate de Péternac Lo salva Roberto Carlos Es solo un espejismo En el desierto De juego del Valladolid El Madrid Pese a su dominio No tiene clarividencia En ataque Y las oportunidades Llegan con cuentagotas Su quer recuperada Momentáneamente La titularidad Es quien más busca La meta contraria Su remate Se va fuera Y Roberto Carlos Con uno de sus clásicos Lanzamientos Obliga a intervenir bien A César El Madrid Insiste Pero se topa Con una ordenada Defensa Vaisoltana Aún así Es quien más oportunidades Elabora El lanzamiento Es de Víctor La posesión de balón Está absolutamente Desequilibrada Del bando madrileño Y en una de sus aproximaciones Llega el 0-1 César Repele el disparo De Sedorf Y Zucker Responde con goles En su vuelta Al once inicial Es el 0-1 En el minuto 34 Del primer tiempo La posición del croata Aunque por centímetros Es correcta En el momento Del disparo De Sedorf Davor Zucker Logra Su noveno gol De la temporada El Valladolid Intenta responder Al gol encajado Pero solo en acciones Aisladas Como la de Chema Busca la meta contraria Todo cambia En el segundo tiempo Merced a un esquema Más ofensivo De Sergio Kresic Aun así Las primeras oportunidades Son para el Madrid Zucker y Amavisca Elaboran una buena jugada A la que no llega Raúl Amavisca se muestra Incisivo en su banda Víctor recibe su pase Detiene César Pero a partir de aquí El dominio es totalmente Baisoletano Sobre todo A raíz de la entrada De Eusebio El disparo es de Klimovic Eusebio busca Verticalidad con sus pases Y la encuentra En el minuto 25 Peternak Cae ante hierro En la primera jugada polémica Que le cuesta al croata Tarjeta amarilla Por protestar Les ofrecemos Dos repeticiones De la acción En la que los locales Reclamaron Insistentemente La pena máxima El Madrid Se muestra conformista Es el equipo de Henkes El que ahora hace despacios Benjamín En dos ocasiones Muestra que el gol Del empate Puede llegar En cualquier momento Eusebio Como casi siempre Imparte magisterio Y el público Vuelve a reclamar penalti A los 40 minutos Fernando Sanz Parece llevarse con el brazo El balón Ante Peternak El Madrid Parece reservarse Para el partido europeo Del miércoles Y Eusebio Descubre la debilidad De su zaga Un preciso envío suyo Hacia Peternak Significa el empate a uno En el minuto 41 Un gol En el que el croata Bordea la situación De fuera de juego En el momento del pase Su control Y remate posterior Son excelentes El decimosegundo Tanto de Peternak En la liga Castiga el conformismo Madrileño Y coloca al Valladolid A un paso De la permanencia Bueno Patentes Sus aspiraciones En la liga Vamos a ver El primer disparo A puerta Obra de Revivo Fruto de la presión Inicial Del Celta El equipo gallego Impuso un ritmo Frenético Desde el comienzo Que fue traduciéndose En oportunidades Mostovoy Lanzó esa falta Que se estrelló En el palo De la portería De Jebs Carpin No llega a rematar El Barça Que aguanta muy seguro Esa presión inicial Se acerca a la portería De Ditruel Con Luis Enrique Ambos imponen Un buen ritmo Y jugadas Que divierten Al público De Balaidos Carpin Conecta aquí Un espectacular Remate Al centro De Maciño El Celta Tocaba muy bien El balón Y se acercaba Cada vez más Al gol En esta jugada Carpin Dispara al larguero El Barcelona Se veía incapaz De parar El vendaval céltico Y llegó el gol Que tanto ansiaba El equipo de Irureta Y que merecía Centra Sánchez Y remata Revivo Revivo Con siete tantos Empata con Cadete Y con Sánchez En la lista De goleadores Del equipo gallego Pero no paró Ahí el Celta Porque apenas Minutos después Un pase de Revivo Lo remata Alto Sánchez El Barça No se conforma Gol anulado Luis Enrique Por mano previa Protesta Sigo También Luis Enrique Y ahí La repetición De la jugada Jugada de Sigo Uno de los mejores Del Barça Y Anderson Que no puede rematar Y pide penalti A la salida De ese córner Conseguirá empatar El Barcelona 16 goles Para Luis Enrique A uno Del máximo realizador Rivaldo Que hoy No estuvo Embalaídos Pese al empate El Celta No baja su ritmo Una gran jugada De Mostovoy Que supera Que supera Todos los defensores Del Barça Se convierte En el segundo gol Seis tantos Para Mostovoy La ventaja del Celta Al final de la primera parte Pudo ser mayor Si Carpín acierta En esta oportunidad Partidazo del Celta En la primera parte Que apenas dio opción Al Barça El equipo catalán No quiere que el Celta Retome el ritmo De la primera parte Y Luis Enrique Con un suave tiro Está a punto de empatar Después También Luis Enrique Protagoniza Una jugada polémica Cae ante la salida De Ditruel Prados García Entiende que no hay penalti El Celta Que había tomado Precauciones iniciales Abandona Todo tipo de cuidados Y entra de nuevo En el partido La defensa del Barça Tiene que multiplicarse Los centros de Maciño Llevarán mucho peligro Aunque el Barcelona Trata de controlar La situación Las ocasiones del Celta Son de nuevo frecuentes Sánchez Casi logra el gol Aún así Luis Enrique Tiene la oportunidad De empatar Con un remate A centro de Figo De las botas del portugués Partieron Los mejores centros De este encuentro Pero el Celta Sesta un golpe Casi definitivo Una gran jugada En la que Maciño Envía el balón A la red Maciño Anotaba el tercero Y con sus gestos Nos recordaba Aquellos Con Bebeto y Romario Del Mundial de Estados Unidos El 3 a 1 Se quedó corto Dadas las oportunidades De los Celtiñas Moisés y Carpin Tienen En la última jugada Una clara ocasión Para ampliar la cuenta La segunda jugada